Venga, pues lo he dicho, a nivel de eficiencia energética en el hogar, pues hay unas cuantas cosas que comentar. A nivel de, ya sabéis que siempre hago una breve introducción en los webinars. El pasado webinar establecí esta diapositiva como un plan de trabajo, medidas, actividades que vamos desarrollando o posibles cuestiones que podemos ir trabajando con familias vulnerables siempre en el aspecto energético. Y hoy nos tocaría lo que corresponde a la eficiencia energética. Al final todo es complementario, pero sí que es verdad que retomando un poco el tema de eficiencia energética, cuando ocurrió la crisis del 2008, pues ya lo expliqué en el pasado webinar de auditorías, el recurso que teníamos disponible cuando no había ingresos y estábamos en crisis, pues era ahorrar todo aquello que no era necesario, ¿no? Entonces, gracias a la auditoría energética, era una energética, una herramienta para detectar, pues precisamente eso, ¿no? Que es lo que podíamos ahorrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando hacemos un plan de trabajo, ¿no? Considero que, y a nivel municipal, por ejemplo, y cuando no hay ingresos, pues lo primero es, oye, atacar donde las medidas que no nos cuesten dinero, ¿no? Pues lo suyo han sido, pues optimización de facturas, ¿no? Bueno, sí que es necesario que esté una persona ahí, ¿no? Haciendo esa gestión, bien, pero todo lo que son optimización de facturas y los hábitos de consumo con buenas prácticas de coste cero, pues eso es lo primero que hay que aplicar, ¿no? A nivel municipal, o tanto como de una entidad, o en este caso, bueno, pues para las familias vulnerables, bien. Luego, pues, ¿qué ocurre? Que gracias a optimizar facturas, ¿no? Y aplicar los buenos hábitos, reducimos el consumo y el coste energético, entonces, en municipios o en entidades, lo suyo es hacer un plan y decir, oye, pues con estos ahorros que voy a conseguir, ¿no? Pues a lo largo de unos meses, un año, el tiempo que sea, pues cuando lo valide, ¿no? Pues, oye, he reducido tanto, pues yo me, pues digamos, dentro del plan de trabajo, pues pongo, pues que estos ahorros los voy a destinar, los voy a dedicar a invertir en mejoras de eficiencia energética, ¿no? Voy a revertir todo ese ahorro. Es un poco, pues, la línea a seguir. De cara a las familias vulnerables, quizá no es posible hacer eso, ¿no? Porque el ahorro que van a conseguir les va a repercutir al final en que puedan pagar la factura o minorizar lo que es la deuda, ¿no? ¿Vale? Ese sería el objetivo. Y, bueno, hoy hablamos de eficiencia energética. Claro, al hablar de eficiencia energética, hay varios aspectos. Uno es el de hábitos de consumo que ya tratamos, otro es el de invertir en equipamiento en las instalaciones del edificio y otra es, pues, en lo que sería el próximo webinar, ¿no? De cara a la rehabilitación energética, ¿no? Pues mejoramos la eficiencia energética del edificio, sí, está bien aislado, ¿no? Y tiene una buena envolviente. Muy bien. Pues nada, me dejo ya de introducción. Tema normativas. Muy brevemente para que sepáis que existe, ¿eh? No lo voy a leer tampoco, pero sí que hubo en su momento una directiva europea que a la vez enlazaba el tema de las auditorías energéticas que ya comentábamos la semana pasada, ¿eh? Esta directiva europea, pues, se transpuso aquí en España pasados unos años, en el 2016, que hablaba también de eficiencia energética y de auditorías energéticas. Pues simplemente, ¿eh? Siempre voy a las fuentes de directivas europeas, luego se trasladan a nivel nacional y, bueno, hay otro reglamento que es lo que afecta a nivel europea, pues, todo lo que es el etiquetado energético, ¿eh? Y sí que es verdad, pues, si a día de hoy las etiquetas energéticas de electrodomésticos, ¿no? Pues, pues, tienen tantas A plus, 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 ¿no? Que llegó un momento que ya dijeron, oye, pues, a partir de ahora esto ya tiene que normalizarse de nuevo y tendremos, pues, etiquetas otra vez de la A a la G, ¿vale? Esto poco a poco se irá implementando. De aquí al final, bueno, al 2030 ya todas las etiquetas deberían de estar sin pluses, vamos, más que nada que lo tengáis presentes. Entonces, yo estoy hablando aquí mucho ya, voy, no sé si me escucháis, me veis bien, ¿eh? Todo va, me seguís correctamente. Entiendo que sí. Si no comentáis, me lo comentáis por el chat. Luego, ¿qué otras normativas considero, no? Pues, que son, bueno, que van relacionadas con la eficiencia energética en el hogar. Al final, pues, todo lo que es a nivel del edificio queda reflejado por el código técnico de la edificación, ¿bien? Y que, bueno, hay que actualizarlo. Y luego lo que es a nivel de instalaciones térmicas está el RIT, ¿bien? Que también todo esto se va actualizando constantemente. Y luego en el 2013, pues, sí que ya salió un real decreto, ¿no? Pues, que se obligaba todo el tema de hacer las certificaciones energéticas, ¿eh? Para las viviendas y, bueno, y equipamientos que se tuvieran que alquilar o construir nuevos. Entonces, desde 2013 también tenemos una etiqueta energética para los edificios. Esto, si acaso, lo trataremos más en el próximo webinar del viernes, ¿vale? Eso sería un poco, pues, resumen. Si me dejo algo, me lo comentáis, ¿vale? Que yo estoy aquí para, soy el primero interesado en aprender. Bien, en concreto ya medidas de eficiencia energética en el hogar. Bien, hasta ahora, con todo el seguido de webinars que hemos ido, ¿no?, haciendo, pues, hemos ido tratando, pues, medidas de ahorro energético, ¿no? Las primeras fueran, pues, más a nivel de facturas, pues, con las tarifas y revisar la contratación. Todo el tema de ayudas con el bono social eléctrico y térmico. Bien, el otro webinar, ¿no?, de buenas prácticas, ¿eh?, de hábitos de consumo. Y hoy, pues, para ayudar también a reducir el consumo energético sería este de eficiencia energética. Pero, como ya he dicho, a nivel de eficiencia energética, tenemos, pues, todo lo que es edificio, instalaciones, bien, y también podríamos incluir las energías renovables, ¿no? Entonces, a nivel de importancia, tengo la suerte, pues, que, bueno, algunos de vosotros, ¿no?, me vais echando un cable entre semana y vamos compartiendo experiencias. Y desde ahí, de crevillente, está José Manuel Brotón. No sé si hoy está conectado, pero me compartía este gráfico muy interesante, ¿no?, a nivel de dar la importancia que se merezca a cada uno de los aspectos que vamos tratando. Y, claro, lo ideal que sería que todos los edificios ya estuvieran pensados, ¿no?, y que arquitectónicamente, pues, ya tuvieran medidas pasivas, con lo cual la demanda energética, ¿no?, y el confort, pues, estuvieran, ya, pues, ya fueran eficientes, ¿no? O sea, que hubiera poco, poca demanda de energía y el confort fuera el ideal, ¿no? Claro, entonces, si vivimos en un equipamiento que es el que es, pues, ahí o lo rehabilitamos o, bueno, pues, tenemos el pie, ¿no?, de toda la pirámide, pues, que no está correcta. Es así. Entonces, de cara al viernes, pues, trataré de recoger varias medidas para ayudar en ese aspecto, medidas más de bajo coste. Hoy nos centramos más en lo que es el tema de los equipos, ¿no? Entonces, claro, depende también en gran medida del perfil de la familia, si es una familia vulnerable o no, pues, ya hemos ido viendo, ¿no?, o ya has ido comentando algunas experiencias de otros municipios. Bueno, buenos días, Gerardo, Inma, los que os vayáis conectando. Bienvenidos. Mira, justo ahora entra José Manuel. José Manuel está comentando tu gráfico. No pude decir que no al verlo, pues, dije, oye, tengo que aprovecharlo. Bueno, pues, gracias por procedirlo, por supuesto. Entonces, pues, la importancia, ¿no?, de lo que es la eficiencia de los equipos, que nos influye, pues, también en gran medida en nuestro consumo energético. Y luego, pues, ya está la punta de la pirámide, que es el tema de la energía, ¿no?, el consumo energético que podamos tener y los buenos hábitos, ¿no?, pues, bueno, afecta también, obviamente, en el total, en el conjunto, pero no es la, la, bueno, veis un poco dónde está la mayor importancia, ¿no? Buenos días, Esther. Muy bien, pues, 37 personas, 38, os vais conectando poco a poco. Entonces, sigo, si os parece, esta vamos a entrar en lo que son las medidas de eficiencia energética en electrodomésticos en el hogar. Creo que me voy a quedar corto, seguro. En el taller de hoy hay mucha información. Bien, entonces, claro, lo primero sería también comentar muy brevemente que es la eficiencia energética, ¿no? Al final es, oye, conseguir un objetivo, o sea, consumir una energía la más, la justa y necesaria, ¿no?, ¿vale? Pero manteniendo unas condiciones óptimas en el hogar, ¿no? Sería, creo que sería esta la definición, ¿no? Se puede aplicar a muchos aspectos, pero a nivel energético es este, ¿no? O sea, consumir lo que necesitamos, pero con, y manteniendo el confort, ¿no?, pero que realmente el consumo sea del justo y necesario, ¿no? Entonces, a nivel de medidas para la eficiencia energética, claro, unas son los hábitos de consumo que ya hemos ido tratando. Hoy intentaré no comentarlo, no repetirme. Y entonces, claro, cuando vamos a un hogar, hacemos una auditoría energética, detectamos, ¿no?, ineficiencias, que los aparatos, por un lado, no funcionan bien, o por otro son antiguos, ¿no?, y la manera como funcionan, pues, no es correcto. Entonces, tendríamos que invertir, ¿no?, y comprar un electrodoméstico nuevo o el aparato nuevo, con lo cual no siempre es posible. Bien, entonces, a nivel del hogar, claro, me voy a centrar más en lo que he dicho, electrodomésticos, iluminación, la climatización, el agua caliente, la cocina, pero aparte quedará lo que es la camisa, ¿no?, del edificio, el envolvente y también sería complementario todo el tema de energías renovables, que si os interesa, pues, yo os propongo otro taller para más adelante ir complementando todo lo que vamos comentando. Bien, a nivel de etiquetas energéticas, muy rápidamente, claro, cada electrodoméstico nos vamos a encontrar que tiene su etiqueta, ¿no?, por ejemplo, tengo aquí la de lavavajillas, ¿eh?, y sabéis que cada electrodoméstico tiene una configuración un poco distinta, ¿eh?, pero básicamente nos indican, pues, oye, pues, el total de energía, ¿eh?, pues, y según la A, la B, la C, ¿no?, y los pluses, pues, te da menos kilovatios hora o más, dependerá. Entonces, aquí en este gráfico se ve un poco la idea que, oye, cuando la, todo, la A plus, plus, plus va comparada según, ¿no?, pues, la letra E, ¿no?, o todas las letras se comparan con la E. Respecto a esa letra, ¿no?, pues, digamos que vamos ahorrando un tanto por cien, ¿eh? Entonces, un poco cómo funciona la etiqueta energética, ¿vale? Bueno, entonces, claro, según el electrodoméstico hay más o menos tanto por cien. Yo os pongo este aquí como un ejemplo genérico, ¿bien? Entonces, vuelvo antes de empezar a ello, que es importante, ¿no?, para mí, pues, si hemos hecho una auditoría energética o hemos podido lograr conseguir, ¿no?, detectar de qué depende todo el consumo energético en el hogar, ¿no?, pues, hacer lo que ya os expliqué del mapa energético, ¿bien? Y, entonces, bueno, pues, gracias a esto podemos atacar y mejorar, ¿no?, y ser más eficientes también de cara a mejorar el consumo energético en el hogar. Fijaros otra vez, ¿eh?, o sea, este es mi caso concreto. En casa, pues, tengo calefacción, como ya sabéis, a gas, y el agua caliente, ACS, pues, a gas también, ¿no?, y entre todos consumimos unos 6.000 kilovatios hora. Es un consumo, un promedio, que puede, no es ni el más elevado ni el más bajo, ¿vale?, pero es algo de un perfil medio de familiar. Y a nivel eléctrico, ya sabéis, los 2.500 kilovatios hora para todos los electrodomésticos, aire acondicionado, iluminación, cocina, tal. Bueno, muy bien, aquí tenemos unos 8.500 kilovatios hora, ¿bien? Entonces, muy importante, como podéis imaginar, que, claro, que la caldera y lo que es el agua caliente, pues, funcionen, pues, óptimamente en un rendimiento, pues, eficiente, ¿vale? Entonces, trataré de empezar por ahí, ¿vale? También os he ido comentando que, claro, cada familia, pues, detectamos su consumo energético, bien, tantos kilovatios hora, y desde la Fundación Natursi, pues, se van haciendo los informes de eficiencia energética en los hogares, para perfil medios de familia, o sea, entrará todos los casos, ¿no? Y detectaron en global, pues, oye, casi un 25%, ¿no?, más de un 25% de potencial de ahorro. Claro, aquí contemplan tanto medidas de eficiencia energética, como también algunas pautas de buenos hábitos, ¿no? Entonces, entre una cosa y la otra, pues, hay una, bueno, podemos conseguir un buen ahorro energético. Aquí el desglose, yo lo tenía focalizado, bueno, en Cataluña, pero es muy parecido en el resto de España, cada comunidad varía un poco el porcentaje, pero a nivel de equipamientos es quizá donde se puede hacer, conseguir un mayor ahorro en electrodomésticos, ¿no? Pues, claro, sustituyendo, ¿no?, pues, neveras por una eficiencia mayor, ¿no? Todo esto, pues, se ve muy, ha mejorado mucho con el tiempo, con lo cual hay un gran cambio. Luego, a nivel de calefacción, iluminación, bueno, como podéis ver, ¿vale? O sea, a nivel de, según los datos, ¿no?, en este caso de Fundación Natursi, de este estudio, pues, hay un gran potencial de ahorro. Y, claro, lo que siempre voy incidiendo, claro, no todas las familias vulnerables pueden conseguirlo. Entonces, por eso el webinar de buenos hábitos, para al menos lograr que, oye, si no podían conseguir un 25, un 27% de ahorro, que consiguieran un 10% de ahorro gracias a los buenos hábitos. Entonces, eso creo que sí que era posible un 10, un 15, hasta un 20 en algún caso, ¿vale? Pero, bueno, todo en su justa medida. Bien, aquí os ponía el caso de Vilanova y la Geltrú, que según el perfil medio de las 75 familias con las que estaba trabajando, junto con Arancha, que vamos trabajando, pues, tenían un perfil medio de 2.000 y poco kilovatios hora en electricidad, ya, aquí solo pongo datos eléctricos, eso es verdad, y según el potencial de ahorro, podían conseguir unos 500 kilovatios hora de ahorro. Para familias vulnerables, solo con buenos hábitos, pues, eso se quedaba en 200, 300 kilovatios hora, ¿vale? Pero, claro, si a una familia vulnerable ya le cambian la nevera, ya tienes ahí 150 kilovatios hora más que pueden conseguir. Bueno, voy a empezar por el tema de gigavatios hora, Teo. Bueno, ahí son, claro, el estudio como, no es a nivel, suma tantos consumos, ¿no? Tanto consumo energético, ¿no? Que en vez de kilovatios son gigavatios, ¿no? Vale, o sea que se dispara el consumo energético, ¿vale? O sea, un kilovatio sabemos que son 1.000 vatios, ¿no? No, vale, un gigavatio son 1.000 kilovatios. No, perdón, 1.000 megavatios, ¿eh? 1.000 megavatios, o sea, 1 megavatio son 1.000 kilovatios, y 1 gigavatio son 1.000 megavatios, ¿vale? O sea que sería, 1 gigavatio son 1.000.000 de kilovatios. Sí, lo estoy haciendo de memoria, ¿vale? Pero, claro, es una cantidad muy grande. Bien, o sea que en toda la escala nacional, si todos implementáramos medidas de eficiencia, pues el ahorro, o sea, tendríamos que cerrar algunas centrales. O sea, mejor, ¿no? Muy bien, seríamos más eficientes. Entonces, a nivel de calefacción, ¿no? Que es donde destinamos las personas, las familias, que sí que consumimos consumo energético por calefacción, ¿no? Pues es, como hemos visto antes, era un 40 o un 50% de nuestro consumo energético, con lo cual es muy importante ser eficiente o tener unos aparatos eficientes, ¿no? Una instalación eficiente. Os pongo este gráfico, si lo veis, claro, hay gran diversidad de tipologías de instalaciones, pero a nivel doméstico, por lo suyo que es, oye, pues tener una caldera, ¿no? Un generador de energía, ya sea gas, gas butano, que si hay luego a través de un circuito de agua, ¿no? Pues transmitimos el calor, pues a los radiadores o a los emisores que tengamos en este caso. Entonces, claro, aquí es importante que para que funcione, sea suficiente la instalación, pues que el generador funcione a su máximo rendimiento, la distribución también funciona al máximo rendimiento, los emisores, entonces ahí, claro, cuando se hace una instalación tiene que estar calculada y pensada según el dimensionamiento, pues, adecuado, ¿no? Hace unos días me mandabais una compañera vuestra, ahora no recuerdo el nombre, pues en el caso de que querían, pues decía, oye, en mi casa, pues, pienso que no calienta bien, ¿no? No lo suficiente. Pues, claro, ¿puedo instalar, ampliar los radiadores y tal? Claro, hay que ver, pues, qué potencia tiene la caldera, si está, a qué temperatura funciona, funciona todo, va ligado, ¿eh? Al final, el sistema en sí, para que funcione todo a un máximo rendimiento, tiene que estar, ¿no? Bien, bien engranado todo. Bien. Nada, una pincelada, ¿qué ocurre con la caldera? Pues, a gas, ¿no? Pues, quemamos, ¿no? Producimos energía gracias a quemar, ¿no? Pues, un combustible, muy bien. Gracias al oxígeno, producimos combustión y producimos una energía y luego unos restos, ¿no? Pues, contaminantes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Según el modelo de caldera, pues, hay distintos modelos de caldera, como ahora veremos, que, claro, tienen más rendimiento o menos, es según cómo funcionan, según el modelo, precisamente. Y, entonces, se habla de poder calorífico, ¿eh? Y hay el poder calorífico, el inferior y el superior. Entonces, hay un tipo de calderas, que son las de condensación, ¿no? Que es claro que a día de hoy son las que tienen un poder calorífico superior, o sea, que rinden más comparado con las otras, ¿eh? Que las estándares de siempre, pues, eran las que tenían, las convencionales, tenían un poder calorífico inferior, ¿vale? Entonces, simplemente, que os suene esto, ¿eh? No para que memoricéis nada, ni mucho menos, ¿vale? Y, bueno, aquí, dependiendo también del combustible, ¿no? De si es gas, si es propano, butano, etcétera, pues, cada material, ¿no? Cada combustible tiene más energía o menos, lo que sería más poder calorífico, ¿vale? Entonces, bueno, hay unas tablas y cada material tiene sus características, ¿vale? Claro, en los hogares lo habitual es tener calderas de butano, calderas de, ¿no?, de gas natural, es lo más habitual. O, bueno, o en localidades así que no hay, pues eso, no hay posibilidad, ¿no?, de instalación de gas, pues, hay ciudad, me refiero, pues, hay propano, ¿no? Pues, hay el depósito general, ¿no? Otras comunidades con gasóleo, claro, todo esto, pues, bueno, cada combustible, pues, tiene más o menos poder de energía energético, digamos. Luego, a nivel de calderas, claro, nos podemos encontrar, pues, simplemente un calentador para calentar el agua, ¿eh? De la ducha y de la cocina, ¿no? O luego, pues, hay calderas mixtas, ¿no?, que tengan, pues, eso, calefacción y agua caliente, ¿eh? O sea que hay gran diversidad. Yo aquí estoy poniendo a nivel doméstico, ¿no?, y hay muchas más a nivel industriales y de equipamientos municipales. Bueno, hay muchas opciones. Bueno, entonces, lo que os comentaba, básicamente, ¿no?, claro, muchos de los hogares vulnerables seguramente tendrán una caldera y dependerá también, ¿no?, de la zona climática en la que os encontréis. Por Andalucía, pues, quizá, pues, no, bueno, no sé cuántos tendréis agua, o sea, una caldera para calefacción. No creo que sea tanto como aquí, pues, en Cataluña o en Galicia o en otras zonas, ¿no? Bueno, entonces, a nivel de calderas, lo habitual era una convencional, ¿eh?, pues, que el rendimiento de esas calderas, pues, era un 80, un 90%. Y ahí, ¿qué ocurre? Pues, que la caldera calienta el agua, ¿no?, o sea, el circuito de calefacción va con unos tubos, ¿no?, que van llenos de, se llenan de agua, agua de red, ¿no? Entonces, está a temperatura ambiente, cuando queremos calentar, ¿no?, los radiadores, pues, entendemos la caldera, ¿no?, y esa agua se tiene que calentar, claro, entre 70 y 90 grados, ¿eh? Entonces, ahí hay un gran consumo energético y esa agua se traslada, ¿no?, se distribuye caliente hasta el radiador, ¿no?, en lo que es el emisor y, entonces, según el tipo de emisor, pues, bueno, será más eficiente o menos, como luego veremos, bien, pero que trabaja a gran temperatura, el convencional. ¿Qué ocurre? Que luego hay otro tipo de calderas que trabajan a menor temperatura, las que son de baja temperatura, que, fijaros, en vez de 70, 90 grados, es a 35, 40. ¿Qué ocurre? El hecho de trabajar a menor temperatura, pues, cuando distribuimos el agua por, ¿no?, por el tubo, ¿eh?, pues, ¿qué ocurre? Igual que el cable eléctrico, que los electrones friccionan en el cable eléctrico, se produce calor, ¿no?, por efecto Joule, y hay pérdidas, pues, ocurre lo mismo aquí, ¿no?, que el calor del agua del circuito se va perdiendo si no está bien aislado, ¿eh? Entonces, bueno, vamos perdiendo calor, cuanta más temperatura calentamos el agua, pues, más energía vamos perdiendo también por el, digamos, por el circuito. Entonces, claro, todo lo que trabaje a menor temperatura, pues, el rendimiento, pues, es algo mejor. Y aquí, más o menos, bueno, he puesto muchos factores, ¿eh?, que afectan al tema del rendimiento, ¿no?, y hay varios rendimientos, nominal, instantáneo, ¿no?, pero el estacional, que es el que yo pongo aquí, pues, es un concepto más general de a lo largo de todo el año, y tiene en cuenta, pues, claro, los arranques, las paradas, varios factores. Entonces, lo ideal que sería, pues, que todos tuvieran, quien tenga caldera de gas, ¿no?, pues, que tuviera una caldera de condensación, ¿eh?, porque trabaja a menor temperatura, y a la vez que calentamos, ¿no?, pues, el, que calentamos, pues, esto, pues, el circuito, ¿no?, pues, el fluido, pues, al producir la combustión se aprovechan el calor, ¿no?, de los gases, y eso es como un extra, un plus, que hace que el rendimiento, ¿no?, pues, esté por encima del 100%, y por eso ponemos ahí el 105, 110%, porque se consigue, porque estamos aprovechando, ¿no?, pues, eso, pues, el calor residual. Entonces, claro, ahí conseguimos un tanto por 100 de más de, bueno, de ahorro en este aspecto, se traduce al final en ahorro energético, ¿vale? Pero obviamente son más caras, ¿eh?, son más caras. Bueno, aquí os ponía unos gráficos de rendimientos de las calderas. Claro, no es lo mismo lo que decía antes, el rendimiento estacional, pues, se ve afectado también por los arranques, paradas y tal, y cada caldera también funciona distinto si va al máximo, ¿no?, al 100% de carga o va solo a una parte. Entonces, bueno, cada aparato al final, las casas de los equipamientos, bueno, electrodomésticos y equipamientos, ¿no?, te hacen unos gráficos de rendimiento para que veas cómo, bueno, que te puede interesar más tener un tipo de aparato u otro. En este caso, pues, el rendimiento se ve que es mayor tanto en baja carga como en alta carga, pues, el de lo que sería de condensación, ¿vale? Luego, esto a nivel de generadores, ¿eh?, de calefacción, pues, de gas. Luego, a nivel de emisores, lo que son los radiadores, pues, hay gran diversidad y, claro, no todos son igual de eficientes, ¿eh?, no. O sea que, claro, ahí cuando estamos en hogar tenemos lo que tenemos, no podemos cambiarlo esto. Entonces, si alguien, yo tampoco soy instalador, ¿no?, tampoco lo llevo por la mano de, no, hoy acaba de salir tal modelo ahora mismo, ¿no?, que es mejor que el otro, ¿vale? Pero, bueno, son temas que es todo un mundo. Entonces, a nivel de radiadores hay gran variedad. ¿Qué ocurre? Que a la vez, un poco en relación con lo que decía antes, claro, si trabajamos con radiadores, que el generador produce a baja temperatura, el radiador, en este caso de baja temperatura, va a necesitar, pues, eso, no va a quemar tanto, digamos, ¿no?, pero va a necesitar más láminas, ¿no?, más lamas, va a ser más grande el radiador para poder, en el punto donde lo situemos, ¿no?, pues, según la carga energética de esa habitación, pues, para poder calentar lo suficiente, ¿no? Por aquí Gerardo, que comenta, efecto Joule, ¿no?, efecto Joule, es lo que, efecto Joule, es lo que es cuando calentamos, ¿no?, es lo que produce una resistencia eléctrica, ¿eh? No digo que el fluido, ¿no?, el líquido, el agua, vaya caliente, produzca, sea una resistencia, ¿eh? Pero viene a ser lo mismo que calienta, ¿no?, y perdemos el calor, ¿no? Entonces, claro, si tenemos emisores de baja temperatura, pues, lo que conseguimos en todo el circuito es que, bueno, tenemos menos pérdidas, con lo cual, en general, el circuito es un poco más eficiente, ¿vale? Bueno, no me extiendo mucho porque, entonces, bueno, sabéis que existe lo que se llama la termografía, hay unas cámaras termográficas, ¿no?, que van muy bien, pues, para valorar, ¿no?, si hay puntos de ahí, de lo que, ya sean cuadros eléctricos, las instalaciones eléctricas, ¿no?, o las redes de transporte eléctrica, bueno, en el caso, en los hogares, en los radiadores, en todo, se puede aplicar la termografía, ¿no?, es un arte, ¿no?, hay que saber aplicarlo, y, bueno, ahí detectamos un poco cómo se reparte, ¿no?, cuáles son los puntos más calientes, cómo se reparte, con lo cual, el calor, ¿no? Claro, ahí estamos hablando, sobre todo, de tema de rendimiento y eficiencia, de qué consume menos energía, por ejemplo, pero, claro, también es importante el aspecto de cómo se reparte el calor, que sea más agradable, ¿no?, más confortable, eso también es importante, ¿no? Luego veremos, bueno, que os ponía un par de ejemplos, que el convector, ¿no?, que saca aire, es un radiador que saca aire, digamos, ¿no?, pues, el calor va directo para arriba, con el radiador así más habitual, ¿no?, pues, empieza a emitir el calor ya por el lateral también, por radiación, y el aire, bueno, termina subiendo para arriba, el aire caliente, pero a ver si lo tengo, luego veréis un gráfico que compara, ¿eh?, que es más confortable para el cuerpo humano, ¿no? Luego está esto, el termoconvector, ¿no?, que es, bueno, pues, que es eficiente, pero, quizá, claro, a mí, por ejemplo, que genere una corriente de aire, pues, para mí no es agradable, ¿no?, y aquí, bueno, ponía un poco los pros y contras, que, bueno, consume poco contenido de agua, el circuito, trabaja también a baja temperatura, o sea, que está, en cierto modo, está bien, pero luego que genera, ¿no?, una corriente de aire y mueve, ¿no?, partículas en suspensión, que, bueno, pues, para mí no, personalmente no es agradable. Otros emisores que hay, pues, claro, todo lo que sean estufas, radiadores eléctricos, ¿qué ocurre? Ocurre el rendimiento, o sea, ahí produce el calor por efecto Joule, ¿no?, como decíamos, el rendimiento es el 100%, porque la energía que consume realmente la está transmitiendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que necesita, bueno, pues, consumir mucha energía, ¿no?, muchos kilovatios, ¿no?, tienen los radiadores, con lo cual eso se traduce en muchos kilovatios hora y al final la energía eléctrica es más cara también, pues, que lo que es el gas. O sea, al final es, oye, tener la instalación, tienes la que tienes, donde estás viviendo y aprovecharla al máximo, ¿no?, pero si alguien tiene que plantearse un cambio de instalación, entonces ahí sí que es importante valorar muchos, muchos, bueno, varias, bueno, hablar con un profesional, ¿no?, y, o varios, ¿eh?, de hecho varios, ¿no?, y a ver qué recomendaciones te hacen según tu zona climática, según la tipología de casa, y ahora veremos algunos datos importantes a tener en cuenta siempre, ¿vale? Luego os pongo aquí, por ejemplo, pues, eso, ¿no?, pues, el suelo radiante. Claro, suelo radiante también es un mundo esto y hay varias tipologías, claro, hay, existen los que son como un radiador eléctrico que la malla que se pone debajo del suelo es una resistencia, o sea, es eléctrico, eso es un suelo radiante así, ¿qué ocurre? Pues que, al final, en electricidad te sale carísimo, necesitarás mucha potencia, necesitarás 10 kilovatios, 15 kilovatios, ahí es una malla que va por metro cuadrado, ¿no?, y no sé, igual son 100 vatios por cada metro cuadrado, ¿no?, 100 metros, pues, ya son, pues, eso, ¿no?, pues, serían 10 kilovatios, Entonces, claro, ahí necesitas contratar una potencia muy elevada, o sea, que si alguien tiene que hacer algo nuevo, que se lo piense, ¿vale? ¿Qué comentáis por aquí? Gerardo, yo perdo mucho calor en el suelo porque atraveso todo el piso. Gerardo, pero que, claro, ahí depende, es si vives en una casa, es un piso, estás en unos bajos, en un ático, estás entre medio, si estás entre medio, es lo ideal, ¿no? Y todo eso, lo que se tiene en cuenta, bueno, tiene en cuenta los cálculos cuando hacemos una certificación energética. Carmen, por aquí, casi no llego, mañana de viernes, por aquí, bueno, bienvenida, Carmen, bueno, lo que iba, ahora estamos 43, personas conectadas, muy bien, bueno, y estáis aguantando el tirón, ¿eh? Muy bien, a ver, que no me pierda, por aquí, bien, seguimos, es un piso bajo, dice Gerardo, claro, piensa que el calor va para arriba, ¿eh? Tú tienes, Gerardo, ¿tienes suelo radiante o son radiadores? Yo, por ejemplo, estoy en unos bajos, ¿no? Pero tengo un garaje debajo que me hace un poco de colchón, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cada caso, ¿eh? Pero ciertamente, claro, no es lo mismo que estar entre medio de dos pisos, ¿eh? Entonces, se nota, se nota, algo se nota, sí. A nivel del suelo radiante, simplemente quería comentaros que existe el eléctrico, ¿eh? Entonces, según qué zonas o para el instalador, igual le era más, según qué época, pues hace unos años era más práctico igual instalar eléctrico, ¿no? Pero hoy en día, pues ya de hace años también, pues se puede instalar con tubos, ¿no? Que circula al final un circuito de fluido con agua, ¿eh? Agua que se calienta y entonces eso, pues consume mucha menos energía eléctrica, mucho menos, mucho menos. Aquí, por aquí, un duple, radiadores electrónicos, una ruina total, Amparo, pues seguro, seguro, sí, sí, es una lástima ahí, pues es, claro, ¿qué vas a hacer? Pues, bueno, buscar ahí radiadores eléctricos, pues si en algún momento te planteas, ¿no? Pues invertir, pues lo suyo, mejorarlo primero, siempre que tenemos que tratar el tema de calefacción, si hay presupuesto, lo suyo primero es el aislamiento, ese sería, pues lo, el primer punto, ¿eh? Vale, lo que os comentaba, que según el sistema que tenemos de calefacción, ¿no? La emisión del calor, pues puede ser más adecuado o menos para el cuerpo, entonces lo que sienta mejor, según los estudios, pues es que sea lo más repartido, lo más de nada, Amparo, lo que sea más, ahora no me sale la palabra, bueno, que sea como más bien repartido, homogéneo, ¿no? Entonces, lo que es el suelo radiante, claro, el calor se emite del suelo, sube para arriba, ¿no? y es como más, una sensación más confortable para el cuerpo, ¿vale? Luego, pues bueno, aquí vemos un poco, claro, lo que son convectores, por ejemplo, que emiten chorro de aire a calor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una bomba de calor, ¿no? Pues desde el techo emite el chorro de aire caliente, claro, el aire caliente sube para arriba, entonces va circulando aire, no termina estar el ambiente lo suficientemente bien en la altura en que nos encontramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si estamos sentados en un escritorio, ahí en la silla, claro, los pies estarán fríos y la cabeza igual estará caliente, pues eso, al final, nos produce calor de, dolor de cabeza, o sea, todo esto hay estudios, yo no soy experto, ¿no? Pero, bueno, al final ya es cada cual cómo se sienta, ¿no? Mejor y, bueno, son aspectos a tener en cuenta. Exacto, lo que dice José Manuel Brotón, ¿eh? El aislamiento y evitar el mínimo máximo o evitar las pérdidas, ¿vale? Bueno, a nivel de calefacción, entonces, también según cada emisor, según el generador, etcétera, pues tienen, todo tiene sus etiquetas, sus etiquetas. Ahora que digo esto, por ejemplo, radiadores eléctricos, ¿no? Hay algunos que les ponen ahí una etiqueta, emisores, calor, azul, o algo así, ¿no? Todo eso al final es eléctrico, tiene una potencia muy elevada y va a consumir mucha energía. A nivel eficiencia, pues igual la etiqueta te pone que es muy eficiente porque convierte la energía en calor, ¿vale? Pero luego te va a salir caro. O sea que no hay, no nos dejemos tampoco confundir por el tema de la etiqueta, ¿vale? Es una consideración mía, ¿eh? Bueno, luego, si continuando con el tema de calefacción, ¿no? Pues claro, podemos producir calefacción ya sea también con bomba de calor y a la vez la bomba de calor ya sabes que hace frío o calor, hace las dos, las dos cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando consultamos la etiqueta o para valorar la eficiencia tenemos, hay que tener en cuenta lo que se llama el COP para calor, ¿no? Y en frío, pues lo que es el ER, ¿no? Entonces, lo que es el, esto, estas siglas lo que nos indican darán un número, ¿no? Pues por ejemplo, COP3, ER, pues también 3 y medio, bueno, hay que ver cada aparato, cada modelo. Lo que te dicen es que, oye, por cada kilovatio eléctrico, cada kilovatio eléctrico que consume este aparato, pues te va a dar tres o o los que, tres o el número que aparezca en la etiqueta, ¿vale? En kilovatios térmicos, ¿vale? En frío o en calor. Entonces, el COP y el ER se ve influenciado mucho, ¿no? En gran medida por la zona climática, por las, y a lo largo del año, pues, pues se hace más frío, menos, todo esto queda reflejado en, bueno, en cada, en el constructor, digamos, refleja las condiciones con las que puede trabajar, el rendimiento se ve afectado según la temperatura exterior, interior, etcétera, ¿vale? Entonces, al final todo esto te ponen esta, esta letra, lo que es, esta sigla, lo que es el COP, el poder calorífico, el potencial de producir calor o frío, ¿vale? Y el hecho es ese, no es algo, es eso, que no es que sea algo mágico, sino que por consumir un, cada kilovatio eléctrico, vas a obtener, pues, más kilovatios, pero en térmico, ¿no? Entonces, esto es muy, muy eficiente, digamos, porque te da más energía de la que realmente tú vas a consumir y pagar al final, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que te ponen, te dan la etiqueta energética, con los A++ tal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un poco, pues eso, que las condiciones a lo largo del año van cambiando y según qué zona, pues, tampoco el COP o el ER es de 100% fiable, porque eso es más condiciones, ¿no? Fantásticas, ¿no? De laboratorio, digamos. Entonces, hay otro dato que pocos fabricantes ponen, que es el CER o el SCOP, ¿no? Que es ya cómo trabaja la máquina, pero ya más en condiciones reales. Y eso sería lo ideal de obtener, ¿vale? Pero bueno, simplemente que os suenen estos conceptos, si tenéis que miraros nunca o no, o que alguna familia vulnerable compre un, pues eso, una bomba de calor, pues si se puede escoger, pues son cuestiones a tener en cuenta, ¿bien? Luego, hoy en día creo que ya todas las máquinas bombas de calor ya llevan un compresor inverter, ¿vale? Que eso es, ¿qué ocurría antes? Que cuando se encendía la máquina, ¡pam! Iba a tope. Cuando se paraba, ¡pum! Paraba de golpe. Entonces, esta opción, lo que es el inverter, lo que hace es regular, ¿no? Que no se enciende más gradualmente, pues, el motor, el compresor. Entonces, esto lo que hace es que sea más eficiente y consume menos energía, ¿vale? Aprovechamos más, se adapta más al ambiente que hay en la estancia y trabaja mejor. ¿Qué dice Rosa? Pero veo que la parte arquitectónica está en la base del triángulo, exacto, según José Manuel Brotón, ahí está la clave. Muy bien, sigo, voy mal de tiempo, ya os lo digo. Luego, bueno, por si, más que nada, mencionarlo, ¿qué ocurre? Que no es magia lo que ocurre dentro del circuito de una bomba de calor, sino que hay un gas al final, que era contaminante, que destruía la capa de ozono, los fluoratos, ¿vale? Que ya están prohibidos a día de hoy, entonces, ahora hay otro tipo de gases a menos que no afecten tanto. Bueno, es todo un mundo esto, tampoco me he entretenido mucho aquí. Pero al final lo que ocurre es que la bomba de calor lleva a un circuito interno que tiene este gas, que tiene la particularidad que puede dar, según las condiciones en que esté este gas, pues si está evaporándose en el momento que se evapora o se comprime, ¿vale? pues ahí nos da una energía y esa es la energía que aprovechamos y eléctricamente hacemos funcionar unos aparatos, lo que es un compresor, ¿vale? Etcétera y gastando poca energía, ese gas luego pues emite más energía y bueno, es un gran descubrimiento que se hizo y nos da pues tres veces más energía de la que estamos consumiendo, ¿vale? Entonces no me entretengo aquí en este aspecto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, aquí tenía descrito todos los elementos del circuito, pero me lo paso porque si no, no, es que no llego, ¿vale? A nivel de etiquetas, de bomba de calor, aquí os muestro pues un gráfico, gracias a hacer una auditoría energética pues puedo detectar el consumo, ¿no? En todo momento de, en este caso de una bomba de calor, ¿no? Y cómo va funcionando, pues oye, arranca, tiene un pequeño pico, luego va modulando, ¿eh? Una parte entremedia, luego cuando ya consigue la temperatura en el ambiente o en la temperatura consigue, se reduce un poco, ¿no? ¿Vale? Pero va modulando gracias a lo que es la opción inverter, con lo cual esto es correcto. ¿Qué ocurre con todo este tema de ya sea ahora de climatización en general, de calefacción y de refrigeración? Que cuando se hace una vivienda, ¿no? O si alguien tiene que instalar un aparato, ¿no? Pues lo suyo, lo primero es, bueno, ¿no? Hacer venir un instalador y ahí te hace un vistazo, venga, pues aquí te pongo esta máquina. Lo suyo es hacerlo bien, ¿no? Pero, bueno, sí que hay unas tablas orientativas y os pongo aquí un ejemplo del IDAE que he sacado del IDAE que te dice, a ver, al final es que mira, por cada 10 metros cuadrados, más o menos, ¿no? Pues necesitas, la máquina tiene que producirte un kilovatio de potencia, Más o menos lo estoy diciendo yo así a ojo, ¿no? O sea, para un piso de 100 metros cuadrados, si lo quisiéramos climatizar, necesitaríamos una máquina con una potencia térmica, térmica, no digo eléctrica, térmica de 10 kilovatios, ¿vale? es hacerlo así a ojo. ¿Qué ocurre? Que esto lo suyo es hacerlo bien y conocer exactamente la carga térmica de cada vivienda, pues un poco lo que estabais comentando. Yo estoy en un duplex, yo estoy pues en unos bajos, pues la carga térmica es distinta. También los usos, cuántas personas viven, si estamos hablando de una vivienda, ¿no? Un hogar, pues estamos hablando de unas oficinas que hay muchos aparatos que emiten calor. Todo eso, pues si las ventanas cierran bien o no, todo esto se tiene en cuenta y entonces se hace el cálculo. De alguna manera, esta lo tiene en cuenta cuando hacemos la certificación energética, ¿vale? Aquí os ponía, por ejemplo, unas plantillas que yo he usado alguna vez, pues para hacer un cálculo de carga térmica o de calefacción o refrigeración. Tenemos en cuenta esto, cuántas personas viven, ¿no? Porque nosotros, las personas, también nos medimos como unidades que emitimos energía, ¿vale? O sea que todo esto, todo cuenta, ¿eh? Claro, entonces Gerardo, si quieres calcularlo, pues lo hablamos luego, ¿vale? O sea, es un ejercicio divertido, pero un poco entendido, ¿vale? ¿Qué comenta José Manuel? Bueno, voy siguiendo, ¿eh? Exacto, bueno, ha puesto por aquí unos dichos José Manuel, o sea, la energía ni se crea ni, o sea, se transforma. Vale, bueno, aquí, esto, no sé si ahora mismo creo que os pueda interesar, pero esto es un gráfico de un diagrama psicométrico, digamos que según qué tipo de instalación vayamos a hacer y sobre todo también para suelo radiante es muy importante conocer las temperaturas de, bueno, de rocío, ¿eh? Según la zona climática, son unas, son otras, ¿no? Y entonces, las máquinas para climatizar, bueno, se tiene en cuenta todo lo que es este diagrama, diagrama, que tiene en cuenta la temperatura, seca, húmeda para evitar condensaciones y, bueno, todo el estado de, varios de estado del ambiente. Bueno, sigo, aparte de la calefacción y climatización, tenemos todo, el segundo grupo importante donde destinábamos consumo energético es el agua caliente, claro, para calentar el agua tenemos varias tecnologías también, ya sea un calentador a gas, ¿no? O el termoeléctrico como ya conocemos, bien, termoeléctrico se produce por una resistencia, por efecto Joule, o sea que es 100% eficiente, pero consume mucha energía al final, ¿vale? El tema del gas, pues depende un poco del poder calorífico del gas que estemos utilizando, ¿vale? Y luego la bomba de calor, os pongo la bomba de calor porque al igual que la bomba de calor nos sirve también para, ¿no? Pues para calefactar o refrigerar también existe hoy en día ya lo que es la aerotermia y entonces para instalaciones actuales nuevas se está aprovechando pues poner una bomba de calor que te calienta, te puede calentar el ambiente como refrigerar y a la vez también calentar el agua caliente de la ducha y de la cocina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esto funciona como una bomba de calor con lo cual es muy eficiente, te da más energía de la que realmente, ¿vale? No es que cree energía pero la obtiene del gas, del circuito cerrado, entonces es muy eficiente, ¿no? Y aparentemente te da más energía de la que tú estás consumiendo o pagando, digámoslo así. Amparo, ¿qué comentas por aquí? 300 euros y pasas frío. Ahí se tendría que hacer un estudio, una auditoría, es mejor apagarlo cuando no se usa el agua caliente o mejor, esto, bueno, lo comentamos creo en lo que eran los buenos hábitos, depende del número de horas, ¿eh? Lo suyo es poner lo que os pongo aquí el temporizador, que tengas contratada discriminación horaria, se active en las horas, se caliente el agua dentro de las, de programas que se caliente el agua dentro de las horas baratas, las horas valle, ¿vale? Pero luego que se vaya encendiendo según tus necesidades, ¿eh? No tiene por qué estar encendido siempre el termo dentro de todas las horas baratas, ¿eh? Entonces, lo suyo es ajustarlo y ahí es un poco que tú juegues con eso, ¿eh? Pero no, más que pararlo, yo pondría el programador y se vaya encendiendo un par de horas antes de que lo necesites, por ejemplo, ¿vale? Hay que jugar un poco y estudiarlo, ¿eh? Si quieres me comentas tu caso, Amparo, por mail y lo hablamos, ¿vale? Bueno, que tengas en cuenta que de todos estos sistemas, digamos que el más eficiente hoy en día, pues es el de aerotermia, pues claro, a nivel de agua caliente, pues sale más a cuenta, ¿vale? Bueno, temas de etiquetas energéticas, hay muchas por la gran variedad de equipos que hay, también, a ver si puedo prepararlo para, bueno, si hacemos un webinar dedicado a energía solar, claro, influye mucho el equipo, el calentador, el tipo de generador de energía que tú tienes en agua, ¿con qué se combina mejor según qué energías renovables? Los usuarios, comenta Carmen, que nosotros trabajamos, no tiene un poder adquisitivo, exacto, claro, la mayoría viven en pisos del programa, que el programa les busca, son viviendas precarias, no, no, claro, estoy conforme. A nivel de iluminación, ya también esto lo vimos un poco en el webinar de buenos hábitos, ya sabéis, aprovechar al máximo la luz natural, ¿no? Pero a nivel de tecnologías, ya vimos que han ido surgiendo varias, claro, digamos que a nivel del hogar, la más eficiente son los LEDs, sin lugar a dudas, pero luego si, por ejemplo, nos fijamos en el, en, bueno, en iluminación exterior, siguen habiendo otras tecnologías ya más antiguas, ¿no? Y contaminantes, son el vapor de sodio, lámparas de vapor de sodio, de mercurio, que es, digamos que la eficiencia, pues, también es un poquitín superior al LED, ¿vale? Bueno, también es verdad que LED va mejorando, con lo cual, igual ahora ya, ya está por encima, ¿eh? ¿Vale? No me extiendo mucho, ¿eh? Pero, ¿sabes? Siempre que entregamos los kits de eficiencia energética incluimos, ¿no? Bombillas, ya hice un cálculo que solo sustituyendo dos o cuatro bombillas en un hogar, ¿no? Las bombillas de mayor uso, pues, poniéndolas LED, pues, ya se consigue una gran rebaja en kilovatios hora, o sea, que ahí se nota mucho. Bueno, aquí os pongo un ranking de la eficiencia, ¿no? De, según la tecnología, LED está en tercer lugar, ¿vale? Pero en el hogar LED es el que utilizamos y al final es el mejor, ¿vale? No, no me extiendo mucho aquí. Aquí os ponía de la guía del IDAE, pues, bueno, un poco comparativa de decir, oye, una bombilla de 40 vatios la hemos podido sustituir, ¿no? Por una de 10 vatios, ¿no? Pues, claro, hemos ganado, reducimos potencia, reducimos consumo, ganamos en eficiencia, siempre hablando de que emitimos la misma cantidad de luz, o sea, lo que son los lúmenes, ¿vale? Vicente Tortosa, perdona, igual, ojalá, ¿no? No, me refiero cuando se han hecho actividades con, ¿no? Con entidades, Cruz Roja, o ciertos municipios, ¿no? Pues, confeccionan un kit de, o cuando se hacen auditorías energéticas, las diputaciones, otras entidades, yo hablo un poco así en general, perdona, no quiero confundir a nadie, y entonces dentro, cuando confeccionamos un kit de eficiencia, pues, lo básico es poner, oye, ¿no? Pues, un programador horario para el, si necesitan un calentador eléctrico, ¿no? Cuatro bombillas, unas regletas, estas cuatro cosas básicas, ¿no? ¿Vale? A nivel de etiquetas de esto, ¿no? De iluminación, claro, hay las que te incluyen la bombilla, y hay las que te incluyen también lo que es la luminaria, ¿vale? Porque no todas las luminarias en su momento estaban adaptadas, ¿no? Según las tipologías que hay de bombillas, etcétera. El tema del kit, bueno, tenía un gráfico que hoy no lo he puesto, que era, pues, oye, para mí lo básico siempre, ¿no? Pues, son las bombillas, pero claro, las bombillas que ese usuario pueda utilizar. Ya lo hablamos en concreto, Teo, si te parece, ¿vale? Pero las bombillas que pueda usar, hay tanta tipología de bombillas, ¿no? Que hay que ver ese hogar realmente cuáles son las que más usa y las que le pueden ir bien, ¿no? Gerardo, soy de Cruz Roja y se les preparan kits a las familias, claro. Entonces, claro, hay bombillas de rosca, hay bombillas de fluorescente, hay de muchos tipos, ¿vale? Luego, el programador horario, Teo, pues, es un termómetro, siempre va bien, ¿eh? Para saber la temperatura y humedad, para ver qué nivel de confort tienen en ese hogar, ¿vale? No sé, ahora regletas, luego, pues, también los, ¿no? lo que ponemos las tiras que ponemos los faldones de las puertas, materiales aislantes para radiadores o ventanas, un poco todo esto, ¿vale? Bueno, a nivel de frigoríficos, ¿eh? Y hablando de eficiencia energética, lo que os decía, ¿no? Yo me cambié de nevera, pues, frigorífico en verano, pues, esta, esa plus, 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 consume 173 kilovatios hora al año. Esto es el cálculo teórico, ¿eh? Luego, se tendrá que ver, ¿no? Pero sí que si lo comparo con una que yo tenía de hace 15 años, que era tipo A, en su momento, pues, el consumo eran 400 o casi 500 kilovatios hora, o sea, que hay una gran diferencia. Si en Cruz Roja o en otra entidad en algún momento se puede invertir, ¿no? Para cambiar un electrodoméstico, que eso se hace, ¿eh? De vez en cuando se hacen algunas inversiones, ¿no? Para familias vulnerables, pues, oye, va a mejorar, va a repercutir en un ahorro. Luego, es clarísimo. ¿No? Luego, criterios de cara a comprar, pues, oye, sobre todo el tamaño, ¿eh? Sobre todo es fundamental el tamaño, buscar modelos no frost. Yo pienso que ya todos hoy en día ya son no frost, ¿no? Pero, bueno, había un momento que quizá no todas, ¿vale? Muy bien. Claro, lo comenta José por aquí. Bien. Bueno, aquí os ponía un poco el análisis de cómo funciona, pues, la nevera, ¿no? El frigorífico y el congelador, pues, ¿qué ocurre? Yo aquí, esto era cuando hice el ajuste de temperatura en el cambio de temporada de invierno-verano. Entonces, lo que ocurría es que el gráfico arrancaba menos veces, o sea, se espaciaba más lo que era el arranque del motor. Entonces, cuando tenemos un frigorífico más eficiente, queda mejor aislado, con lo cual termina arrancando menos el motor, con lo cual consume menos energía. Muy bien. Perfecto, Gerardo. Y José, bueno, muy bien todos por las aportaciones que vais comentando. Son las dos en punto y todavía no, bueno, ya queda poco, pero si alguien tiene que desconectar, lo entiendo, ¿eh? Y disculpad. A nivel de otros electrodomésticos y hablando de eficiencia, ¿no? Las lavadoras, yo aquí, pues, un poco la conclusión era que en el anterior webinar de hábitos, ¿no? Comparaba los programas de lavado, en este caso, teniendo la lavadora que tengas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si aquí hablamos de eficiencia, claro, es más eficiente una lavadora actual, ¿no? Que tendrá la A+, o la letra que corresponda, ¿no? Pero si comparamos la A+++, con el programa de lavado agua fría, de una lavadora de hace 15 años, sigue siendo mucho más eficiente el seguir lavando en agua fría. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que de cara a familias vulnerables, un poco la conclusión es, oye, tema de buenos hábitos es fundamental, ¿eh? Y ahí está la clave. Y más que, bueno, en el momento se puede invertir en un electrodoméstico, pues, quizá el que más vayan a notar, pues, un cambio es en el frigorífico. Pues, bueno, hay que ver, hay que estudiar, hacer la auditoría y detectar cada caso. Muy bien. Bien, pues, sigo por aquí. Si os parece, pero, ¿vale? Lo que es el programa de lavado agua fría, consume mucho menos energía que un programa de 30 grados del A+++. Eso es así, ¿vale? Con lo cual, las buenas prácticas son fundamentales. Que nos ponía gráficos, ¿no? De que he hecho, he ido haciendo en casa, ¿no? De, bueno, en mi casa, como voy haciendo auditoría en casa y en otras, pues, ¿cuál era el gráfico de consumo, ¿no? Y se veía eso comparando dos programas, uno a 30 grados, otro a 40, ¿no? Veía que el consumo energético ciertamente pues era menor en el programa de 30 que el de 40, ¿vale? O sea, gracias a eso, pues, bueno, podemos hacer los cálculos y decir, vas a ahorrar tantos kilovatios hora o de esto, ¿no? Bien. Un poco para evaluar cómo funciona el ciclo de lavado de la lavadora, ¿eh? Es un gráfico, este lo he extraído de la guía de IDAE, pues, bueno, primero lo que hace la lavadora es calentar el agua, calienta el agua con la resistencia, ¿no? Y, por un lado aquí veis lo que es la línea en color naranja, que es esto, el consumo energético, o sea, que la mayor parte de consumo es al inicio, como podéis ver en mi análisis, pues, siempre hay los grandes mayores picos, pues, ahí en la, en el inicio, que no sé si será, ahora no veo, el programa aquí dura dos horas, pues, dentro de la media hora, ¿no? Con lo cual, eso es importante, más que nada, si tenéis que asesorar a una familia que ponga a la lavadora, ¿no? Pues, que a nivel de ajustar los picos de potencia en el hogar, pues, ya sabéis que la lavadora en un programa, ¿no? Que caliente el agua, no el de agua fría, pues, el mayor pico de consumo de energía es al inicio, con lo cual, simplemente le decís a la familia, oye, cuando ponga la lavadora, ¿no? Si a la vez necesitas poner, pues, no sé, ¿no? Planchar, espérate nada, 20 minutos, media hora, ¿no? Y así podemos asegurarnos que ajustamos bien, pues, todo lo que es la potencia, ¿vale? Y no solamos los picos, que eso lo comentamos en el, bueno, he insistido en los últimos webinars, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, tener una buena organización, ¿vale? Más por aquí, Gerardo, que comenta por aquí, ojo, en casa descubrimos que entre más revoluciones das, más gasto de energía y dinero, ni te cuento. ¿Vale? Por una cosa son, sí, eh, ahí, bueno, ahora vamos a eso. Eh, luego, el lavavajillas, pues, un poco, eh, ¿qué ocurre? Ahí, estos días a mí me ocurrió que se me estropeó el lavavajillas, ¿no? Estuve un poco analizando, pues, eh, realmente que sale más a cuenta, lavar a mano, ¿no? O los platos y tal, o el lavavajillas. La clave es, oye, si le sacamos provecho a la capacidad de, no de lavavajillas, si el lavavajillas lo llenamos, lo aprovechamos, eh, sale más a cuenta que, aunque seas muy eficiente lavando a mano, eh, y el tiempo que dedicas ya no te cuento, ¿vale? Pero sí, sin duda. Sí, ahí no lo he comentado con la lavadora, que hay un modelo que puede ser, cuando tienes la lavadora, ¿no? Pues, eh, aproveches ya el agua precalentada, y que no la calientes con tu, con la resistencia, ¿eh? Y hay algunos modelos que se llaman, como eficientes, o gasodomésticos, ¿eh? Yo la verdad que no lo tengo, no lo he usado, no sé si alguno de vosotros lo tiene, ¿no? Pero igual no he mirado modelos ahora actualizados, igual alguno ya te da las dos opciones, ¿no? Pero eso es interesante porque, claro, minorizas el pico de consumo que hay en el inicio del lavado, de ahí te vas a ahorrar una energía. Seguro que serán más caros, o sea, hay que valorar, ¿vale? En el caso del lavavajillas, como no consume tanta agua como una lavadora, ¿no? No sé ahora si una lavadora igual consume 40, 50 litros en un lavado, claro, el lavavajillas serán 10, 15, depende del lavado, ¿vale? Muy bien, bueno, pues esto, ¿vale? Pues digo, al analizar el lavavajillas aquí sí que se detectan más picos, ¿eh? No solo hay uno inicial, sino que hay varios a lo largo del programa de lavado, ¿vale? Con lo cual aquí, de cara a asesorar a alguna familia que tuviera lavavajillas, ¿vale? Pues mejor tenerlo en cuenta. Y, bueno, lo suyo, pues aquí sería utilizar el programa lavado eco, como ya comentamos en su momento. Claro, en lavavajillas muchas familias, sí, yo no digo, ¿eh? Que se compre, sino en el sentido de que cada familia tiene lo que tiene, pues que tengamos en cuenta qué condicionantes conlleva, cada uno, es mi intención, ¿eh? ¿Vale? Y, bueno, un poco analizando el ciclo de lavado, pues este sería el gráfico que nos muestra aquí Idae, pues, y va en relación, ¿no? El color así más naranja, ¿no? Pues es el donde hay más consumo energético, ¿no? En calentar el agua y en el aclarado o el secado. Claro, ahí es importante abrir la puerta de lavavajillas para que salga, ¿no? Justo cuando termina el lavado, pues que salga todo el vapor y así se seque mejor, ¿vale? Eso sería lo ideal. Una de secadoras, ¿eh? Obviamente lo ideal es que nadie tenga secadora, pero hay familias que todo lo tienen eléctrico, no tienen balcón y la usan. Y entonces ahí eso es un consumo muy, muy importante, ¿no? Si alguien tuviera, bueno, a nivel de tecnologías, simplemente destacar que, claro, todas consumen mucha, mucha energía, ¿no? Pero hay algunas que se llaman de bomba de calor, que ocurre lo mismo con lo que hemos comentado, con la clarefacción o la refrigeración, que tienen una bomba de calor y con lo cual el consumo energético es menor que con las clásicas. ¿Eh? Entonces, si alguien tuviera que comprar alguna vez alguna, pues consultad la tecnología, ¿eh? La tecnología. Y entonces, bueno, se ve una reducción del consumo energético. Lo mejor es tender al sol. Está clarísimo, ¿vale? Bueno, no me extiendo mucho con el tema de la secadora, ¿vale? Exacto, la azotea es lo mejor, es lo ideal. A nivel de hornos, pues un poco ya, y ya voy terminando, ¿eh? Pues hay los de gas, hay eléctricos, ¿qué ocurre? Y ocurre un poco lo mismo a la hora de cocinar, ¿no? Que el gas, cuando calentamos con el gas, es inmediato. El eléctrico tiene que calentarse, ¿no? Entonces, ahí no es tan, tan eficiente. Claro, lo mejor, Gerardo, es no tener que utilizarla, ¿no? Yo tengo secadora, pero lo trato de utilizar, pues solo el día que llueve, y que realmente necesito poner una lavadora, ¿no? Y bueno, pues, y luego, si la usas, pues usarla dentro de las horas baratas, claro, va todo ligado al final, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo suyo a nivel de hornos, ya sea de gas o eléctrico, es que tengan, pues un ventilador, que reparta bien el calor, entonces ahí es donde se nota más, más la eficiencia, ¿vale? En el eléctrico, lo suyo es, pues ya que no es tan eficiente, pues aprovechar el calor residual, es importante aprovecharlo, ¿vale? Bueno, ayer, por ejemplo, por la noche, estuve buscando así algún modelo, ¿no? Y hay modelos, bueno, que son una pasada, bueno, para cocinar, te dan recetas, bueno, increíbles, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? La potencia, en este caso, ¿vale? Será muy eficiente, como veis, este ejemplo, A++, pero la potencia, eran 3 kilovatios y pico, más de 3 kilovatios, o sea, quiere decir que si lo quieres usar al máximo, esto ya es, parece profesional, ¿no? Con lo cual, cuidado ahí con lo que compramos, que por muchos A++ que tenga, pues, va a tener un gasto, bueno, una potencia muy elevada, y seguro que el consumo será muy elevado, ¿eh? Y, bueno, ocurre un poco lo mismo con las cocinas, a nivel de cocinas, pues, el gas es inmediato, o sea, que es más eficiente, contamina, obviamente, ¿vale? Pero es más, es inmediato, ¿no? La, la, el, o sea, calentar el producto. En cambio, el eléctrico, hay varias tecnologías, como ya sabéis, hay las placas tradicionales, que esas son muy ineficientes, ¿vale? Bueno, digamos que consumen mucha energía, mucha potencia y mucha energía, entonces, lo mejor es la inducción, mejor que la vitrocerámica, la vitrocerámica tendría un 70% de eficiencia, y la inducción quedaría en un 90, ¿vale? Si comparamos con el microondas, que creo recordar en un taller, me preguntabais, que era mejor calentar el agua, ¿no? Con la cocina, con el microondas, el microondas, ¿eh? Va bien para calentar productos que tengan agua, ¿no? Y, pero la eficiencia es de un 60%, ¿no? Es un poco, pues, menor, ¿vale? Pero bueno, va muy bien porque es instantáneo, es rápido, ¿vale? Para según lo que tengamos que usar, ¿no? Pero me comentabais si era mejor tener una tetera para calentar el agua y tal, claro, la tetera funcionaría con efecto Joule, Con una resistencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la clave está en tener la proporción exacta, la medida de agua necesaria, ¿no? La tetera, como te va a calentar solo lo que necesitas y además va a estar muy bien aislado, es en ese sentido, proporcionalmente sale muy bien. Claro, si queréis poner una olla grande, no se trata de ir llenando teteras y vaciándolas en la olla, ¿vale? Pero va por ahí la costa, ¿vale? Muy bien, bueno, a nivel de campanas extractoras, también tampoco es que tengan un gran consumo energético, pero sí que es más a nivel, ¿no? De, del ventilador, de extracción, ¿no? De eficiencia en la extracción del aire, etcétera, y de ruido sobre todo, ¿eh? Vale, a Celes, me estoy extendiendo demasiado, perdonad, gracias a ti, Araceli, un abrazo. A nivel de televisiones, que es otro electrodoméstico clave en el hogar, ¿vale? Ya no hablo solo de buenos hábitos, sino a nivel de eficiencia. Bueno, sabemos que, claro, según el tamaño, el consumo es el que es y va a ser más grande. Cuanto más grande, mayor consumo, es obvio, ¿no? Pero luego tenemos la opción, a través del mando, de configurar en una modalidad más eficiente. Entonces, ahí podemos, según el modelo, igual conseguir un 10, un 15, un 20% de ahorro energético. Con lo cual, ahí, todo el mundo, sabemos que nuestras familias vulnerables tienen tele, pues sería un punto, cuando se hace una auditoría, o cuando hablamos con la familia, pues, oye, pues trata de graduarlo, ¿no? ver si es posible, ver si es posible, pues, vamos a conseguir, pues, otra reducción de nuestro consumo energético, ¿vale? Muy bien. ¿Qué os he resumido aquí? Pues, que a nivel de electrodomésticos, ¿no? y de etiquetado energético, la etiqueta, normalmente no te ponen la etiqueta de los colores, sino que sale así como vemos, ¿no? Pues, una A con unos plus plus y tal. Pero yo ayer estuve, ¿no? Pues, dando unas cuantas vueltas y al final conseguí descargar la etiqueta completa que te dan toda la información, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Miramos por internet y tampoco no tenemos toda la información así a mano, ¿vale? Bueno, ya llegó al final, solo dos diapositivas más, simplemente, pues, ¿qué ocurre? Que para los que hacemos certificaciones energéticas, ¿no? Yo hago muy puntualmente, ¿no? Pero hay un apartado en lo que es el programa que se usa, que hay varios programas, ¿no? Y entonces, para valorar la eficiencia energética, digamos, de un hogar, ¿no? Y poner, y al final sacar una etiqueta de la A a la G, ¿no? Para valorar si consume mucha energía poca o contamina mucho o no ese hogar, pues, usamos un programa, ¿no? Certificado por el gobierno, digamos. Y entonces ahí, para valorar la eficiencia del hogar, se tiene en cuenta dos parámetros básicos. Uno es la que es la envolvente del hogar, que lo veremos en el próximo webinar, ¿no? Y otro es lo que, bueno, he tratado de resumir, pues, a nivel de instalaciones del edificio, ya sea a nivel de iluminación, ¿vale? Y a nivel, sobre todo, de agua caliente y climatización, o sea, calefacción o refrigeración, ¿no? Entonces, este programa nos da, ¿no? Pues esto, unas opciones para ir escogiendo, pues, oye, he ido a tal vivienda, necesito sacar una certificación energética, pues, me instalo este programa, ¿no? Bueno, Teo, ya son oficiales, son programas oficiales, hay varios, ¿eh? Según la certificación que tengas que hacer. Hay el C3X, yo utilizo el C3X, hay el CERMA, hay varios, porque se van renovando también. Pero, bueno, sé que de los que me escucháis hay alguien más profesional que yo, un arquitecto, pero aquí está José Manuel Brutons, que lo controla muchísimo más que yo, ¿vale? Entonces, ya os daré, si queréis, lo hablamos luego José y Teo, ¿vale? Y os digo dónde lo podéis descargar y todo, ¿vale? Es interesante, más que nada porque al final todo va ligado, ¿no? Pero, bueno, ya no es un tema que tengáis que utilizar los técnicos de servicios sociales ni mucho menos. Pero que sí que conozcáis que cuando se hace una certificación energética se tiene en cuenta, pues, el estado, ¿no? De la envolvente del bloque, ¿no? Si le da el sol, ¿no? Etcétera. Pero también, sobre todo, el tipo de generador de calor, los radiadores, todo esto, ¿vale? Todo esto influye al final en que, bueno, tengas más o menos consumo energético. Lo último os quería comentar, por si no os lo conocéis o no, que a nivel de eficiencia energética y ya más englobado a nivel de lo que es el, bueno, el cambio climático, ¿no? A nivel de municipios, a nivel escala municipal, pues, y a nivel de, hay una iniciativa europea que se llama el Pacto de los Alcaldes, el Covenant of Mayors, que a nivel de, es, digamos, que un municipio se puede agregar, Se puede inscribir a este programa y te comprometes, digamos, a actuar y tomar unas medidas para mitigar, bueno, reducir las contaminaciones de tu municipio, ¿no? Y entonces hay este programa que hay municipios que se acogen, ¿no? Y entonces os pongo aquí este mapa que veis unos puntitos en verde, pues, que son los municipios que según la zona geográfica, pues, están inscritos y participan, ¿no? Más que nada os lo comento, por si a escala local, pues, lo conocéis o no, pues, en este programa a nivel municipal, pues, se habrán planteado una serie de medidas, ¿no? Igual, 20 medidas para reducir la contaminación, ¿no? Los gases de efecto invernadero, pues, vamos a aplicar medidas de concienciación del, para que la gente coja el transporte público, para, pues, eso, vamos a hacer campañas de difusión de medidas de eficiencia energética, buenas prácticas, todo esto al final va ligado, ¿no? Y entonces hay este programa, os lo quería comentar, por si en cada municipio, si tenéis interés, en este portal que os pongo aquí, Pacto de los Alcaldes, podéis buscar a través del mapa vuestro municipio y desde ahí encontraríais el informe, el informe que ¿quién lo ha redactado? Pues, lo ha redactado el técnico municipal de medio ambiente o el gestor energético de cada localidad. Entonces, es interesante porque, claro, si vosotros que estáis metidos en el tema pobreza energética, yo ahí os animo, ¿no? que siempre que aplicáis medidas de pobreza energética, ¿no? Como estamos viendo, pues, tenemos también el objetivo de ayudar a las familias y también reducir el consumo y ayudar a reducir, ¿no? Pues, el efecto de contaminación, con lo cual les puede interesar al técnico municipal que, oye, que desde esta entidad, pues, están haciendo unas acciones y si tenéis la posibilidad de evaluar anualmente, por ejemplo, pues, vuestras acciones, podáis hacer un cálculo, ¿no? de en qué influyen, en qué medida, ¿no? Pues, van a reducir el efecto de contaminación. No sé, yo lo encuentro muy interesante y os lo quería comentar. Ya sé que no es una medida como tal de eficiencia energética en el hogar, ¿vale? Pero ya que estáis trabajando en esto, quizá algunos de vosotros os pueda, os pueda interesar, ¿vale? No sé, yo siempre personalmente intento cuando voy, tenía que dar, ¿no? Algún taller en un municipio, pues, informarme un poco de que se está trabajando ahí, ¿no? Y claro, a nivel de trabajadores sociales, con trabajadores de medio ambiente y otros departamentos, pues, no siempre están compartiendo la información. Es una lástima porque pienso que al final es todo, pobreza energética es transversal y afecta tanto a vivienda, ¿no? Como servicios sociales, como medio ambiente, como todo un poco. Bueno, os estoy dando ya la vara, me he pasado 20 minutos. Agradeceros vuestra atención, espero, pues, que, bueno, haya servido. Para mí ha sido un gran ejercicio de buscar información y refrescar la memoria y tal, parece que no, pero hay tanta información. Que, bueno, se me escapan muchas cosas, por supuesto, ¿eh? Si alguien tiene algún caso concreto y queréis que lo hablemos, pues, para mí, genial, porque así me pongo las pilas y me forzáis a poner una marcha más. Muy bien, se ha cortado Amparo. Bueno, espero que solo haya sido el final. He comentado el tema de la web esta que podéis consultar de pacto de los alcaldes, por si os interesa, pues, ver qué se está haciendo a nivel municipal para actuar contra el cambio climático. ¿Vale? Muy bien, pues, bueno, luego yo repaso el chat, por si ha quedado alguna cuestión, ¿eh? Contratamos, si os parece, Teo, compañía, muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? Estoy aquí, Amparo, muy bien, bienvenida. Bueno, me estaba despidiendo, ¿eh? No sé si ha quedado, pues, alguna cuestión. Recordad simplemente, el martes, pues, que hacemos los webinars, ¿no? Para recordatorios, bueno, por si alguien, uno de vosotros, lo perdisteis, creo recordar el martes, viene todo lo que fue a nivel, sí, de medidas gubernamentales, que ya lo hemos ido comentando, pero bueno, qué medidas se contemplaron desde la estrategia nacional, también las normativas que tenéis, bueno, que existe a nivel nacional, la ley del sector eléctrico, ¿no? Para valorar que es un usuario vulnerable o no. Bueno, todo esto, ¿vale? Todo este embrollo. Y luego, sobre todo, de cara al viernes, ¿vale? Ese sí que voy a intentar trabajarlo bien, de cara a hacer un webinar dedicado a la eficiencia energética, pero ya en la envolvente, ¿no? Medidas para mejorar la, bueno, la calidad, el bienestar, el confort térmico en los hogares, ¿vale? Y nada, y seguimos trabajando. Y si alguien se anima, pues sobre todo, a preparar un webinar para compartir experiencias, de verdad, os animo, y seáis vosotros los protagonistas. Yo estoy hablando demasiado cada webinar. Ya estoy aquí, termino mareado cada vez. Muy bien. El martes, Gerardo, ahora te mandamos el enlace, si acaso. Igualmente, voy a hacer una cosa, voy a compartir, a ver si comparto pantalla. Sabéis que ya está la web de la Escuela de Energía, ahí tenemos, pero lo voy a compartir un momento, a ver, voy a compartir pantalla. Y sabéis que en la web de la Escuela de Energía, de Fundación Naturgy, pues ahí vamos colgando los webinars, los vídeos de los webinars que hemos hecho. Bien. Y por otro lado, aquí pues, bueno, lo que es la agenda y lo que sería el mail de la escuela, pues si queréis contactarnos, ¿vale? Pero, bueno, simplemente esto. Muy bien, oye, pues agradeceros a todos vuestra atención. Gracias.